Juan, dos bolas en la mano derecha y hacer la presión. Cambio, Juan. Venga, haga la primera. Para otro lado, para afuera. Ya está, cambia. No, para afuera. No, está bien. Para tres bolas, dos manos. ¿Por dónde? Venga. Tres bolas, dos manos. Juan, Juan, empieza la mano que tiene la botón. Claro que sí, hombre. Vale, vale, vale. Vale. Vale, vale. Vale. Vale, cambio. Ahora, Juan, súbete a Alvos, por favor. Y ahora, topo la mano derecha y estirado. Súbete a Alvos. Y ahora, con la mano izquierda. Vamos. Y ahora, con la mano izquierda. Vamos. Abre la piel. J Abre la piel. Abre la peeling. ¡Abre la pierna! ¡Chino! ¡Chino! Me quieres contigo, ¿eh? Juan, Juan, te pones. Juan, Juan, tres bolas. Juan, Juan, tres bolas. ¡Suelta! ¡Suelta la otra! ¡Cuando la otra, suelta! ¡Suelta! ¡Listo! ¡Suelta! ¡Ea! ¡Eso, eso, eso! ¡Ese es el ciclo! ¡Ese es el ciclo! ¡Suelta la otra vez! ¡Mira! ¡Ahora! ¡En el suelo, Juan! ¡Ese es el ciclo! ¡A suelo! ¡Y con dos bolas, rebote! ¡Mira! ¡Eso! ¿No te espera que cuando estés... ¡Así! ¡Suéltalo un poquito antes! ¡La otra! ¡Venga, Melo! ¡Intenta! ¡Intenta hacérmelo seguido! ¡Sigue! ¡Venga! ¡No te espera que cuando estés! ¡Fuera! ¡Venga, vamos! ¡Venga, con tres bolas en suelo! ¡Vamos, por favor! ¡Jaja! ¡Nos vas a levantar! ¡Ya! No, 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 no. No, 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 no.